¿Qué tal, señor Árex? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien tú? Pues mira, a la cara que vengo. Bienvenido, tío. Muy guay, el garito, ¿eh? Está guapo. ¿Te mola? Sí, sí. Lo mejor está dentro, ¿eh? Venga, vamos. Dale, por favor. A tope. Vale, pues muy bien reformado, la verdad. ¿Te mola? ¿Quién es ese? ¿John Coltrane? Ese sí. Mi trompetista favorito. ¿Quién es? No tengo ni puta idea. Ah, pero la verdad tocará bien, ¿no? El cuadro está chulo, tío. Buenas trompetas. Tiene una historia bonita, luego te la cuento. Venga, vale. ¿Quieres tomar algo? ¿Una cervecilla, un vino? Sí, hombre, a las 10 de la mañana a la buena hora ya para empezar es... ¿Qué te apetece? Horario de obrero. Ponme la cervecita, venga. La tenía aquí, sabía yo. Marca blanca, ¿eh? La he visto aquí. Marca blanca. Bueno, a tu salud, tío. A la de los dos. Chola. Bienvenido. ¿Qué puede ser esto? A ver. Si aciertas nos patrocinan. Sin mirarlo, ¿eh? ¿Ester ya Galicia? Vamos, tenemos patrocinio, chicos. Toma, ¿eh? Es que me cago a la puta. Pues nada. Oye, lo primero, mil gracias, tío. Por venir. Por acceder a venir y por ser el primer invitado. Si me gusta ser la primera víctima. La primera víctima. La primera víctima. A ver, a mí me ha ganado lo de la cocina, es que me mola, tío. ¿Sí? Sí. Entonces será más fácil. Sí, hombre. Te lo he complicado un poco, también te digo. De cara a ingredientes y eso. Sí, sí. Tío, tú asesorame. Yo no sé si quieres... Tú pídeme toda la ayuda de tú quieras. Vale. Pero como te veas suelto, te voy a comer. ¿Hacemos algo chulo o hacemos ahí una macarrada? Algo chulo, algo chulo. Algo chulo. Algo chulo, ¿no? Vamos a buscar un resucitado. Mi abuelo era churrero y mi padre también. Si el camino es un desastre, no pasa nada. Pero que al final sea resultón. Que se pueda comer. Claro. Pero puedes llevarlo en un tupper, tío, para los niños. Y si nos dejas un poquito, perfecto. Venga, vale. Oye, te quería preguntar, porque al final, entre hosteleros tenemos mucha conversación, ¿no? De cómo percibimos nosotros la gastronomía en la hostelería. Sí. Pero tampoco sabemos bien cómo la percibe el resto de gente fuera. O más allá de comentarios en X páginas o Google, ¿no? De qué perciben de tu restaurante o comparativas que te hacen que al final no todas son tan objetivas o desde una crítica constructiva. Entonces, ¿cómo percibes tú la gastronomía? ¿Qué sabe una persona ajena a esto, como puede ser tú? Joder, yo es que he trabajado muchos años en hostelería en el tema del despachado de la churrería, ¿no? Pero es que hay muchas. Por un lado, pienso que el tema, lo que has dicho, de las opiniones en internet y todo eso, es una cosa que es un alma de doble filo. Porque hay muchas veces que creo que, tío, vamos donde dice Google todo el rato. Sí, totalmente. Y nos estamos excluyendo de disfrutar de experiencias muy buenas, ¿no? Porque tenga una mala nota o porque, joder, yo creo que es como todo, puedes conocer a una persona y te puede caer mal, depende porque el día ya tiene un mal día, ¿no? Entonces también en la hostelería también puede pasar eso. Un día estáis sobrepasados y te ponen 40 malas opiniones y te están hundiendo el negocio, ¿no? Entonces, creo que el fiarse mucho de las opiniones de internet no está tan bien. Claro, a lo mejor si la crítica es continua, ¿no? Todo el mundo comenta lo mismo. Exactamente. Y también el que lo cuida eso, pues también quiere decir, joder, que tienes un negocio cuidado y le da amor. Tú, por ejemplo, tienes unas críticas muy buenas, ¿no? Tienes una nota muy buena. Es inevitable tener dos malas, pero... Está claro, está claro que hay que hacerle un poco de caso, pero hay mucha gente... Yo, tío, voy con colegas y es todo el rato... No, esto que dice Google que aquí tiene un 4,7 y el otro tiene un 4,2, joder, pero el otro tiene dos mil y pico, ¿sabes? Por algo y siempre se le ve... No sé, igual este sitio está... Y que al final vivimos un examen continuo, que esto la gente no siempre lo interioriza, ¿no? Claro. En el programa puede ser un día malo, ¿no? Sí, sí, sí. Estás de bajón, que tienes problemas, que... Totalmente. Pero aquí un día malo, claro, puede afectar a un cliente que viene por primera vez y la impresión ya es mala. Sí, bueno, es como todo. Yo creo que el espectáculo y esto es un poco lo mismo. O sea, tú trabajas al final, no estás alimentando a la gente de cara a... No los estás nutriendo. Claro. O sea, les estás dando una felicidad. Claro. Les estás segregando serotonina. Es como lo mío. O sea, al final es estar de cara al público y los comensales, pues, lo que... Les estás dando alegría, ¿no? Les estás dando una manera, un disfrute. Entonces, por muy mal que estés, tío, si eres profesional tienes que estar ahí bien. O sea, a mí el restaurante que llega y se están peleando dos dentro de la barra y tal, hostias. Que ya te corta el rollo, ¿no? Claro, eso no mola. Pues es igual que en un teatro, tú, cuando sales a un espectáculo, por muy mal que estés, no puedes estar discutiendo con el compañero o tener un mal gesto con la gente que te está viniendo. No, no, porque tu imagen ya está fuera. Y eso es cocinar felicidad. Cocinar, siempre cocinar. Oye, otra preguntita. ¿Cómo percibe Rison, Marcos, que supongo que se asemeja a la opinión de mucha gente, el ir a un restaurante y gastarse 100 euros, 150 euros? ¿Qué es lo primero que te llega a la cabeza cuando alguien te cuenta que ha hecho esto o cuando te dicen, vamos a hacer esto? A ver, yo he notado que después de la pandemia aquí, los precios han subido mogollón. O sea, los precios están, está todo muy caro, está todo carísimo. Claramente, yo cuando voy a un restaurante, ahora que tengo un poco más de pasta, pues bueno, pues me gusta disfrutarlo, ¿no? Y digo, joder, qué caro está todo. Pero también entiendo que los hosteleros tienen que pagar unos alquileres, una mano de obra, hay una elaboración detrás, hay unos alimentos que han subido un montón de precio. Sí que es verdad que todo sube y yo creo que también aprovechan algunos para subir un poquito más de lo que deberían subir también. Bueno, esto como todo, pero como en todo sector, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de hacer crecer algo, puedes hacerlo crecer en una medida justa o puedes excederlo y si lo vendes, pues ole. Exactamente. Si te lo compran, perfecto, pero al final creo que hay que jugar a ser justos. Y bueno, pues esto de 100 euros, qué caro, qué caro el qué. ¿Qué te están dando, qué te están ofreciendo, cuánta gente hay trabajando, qué ubicación tienes? Yo por 100 euros espero proteína, tío. ¿Sabes lo que te digo? O sea, me pones un plato con esto de arroz y un chuletón así y te pego dos puñalas. Claro, claro, tiene que ser todo equitativo, pero que una comida de 20 euros puede ser muy cara y una de 150 muy barata. Totalmente. Que no tiene nada que ver económico con caro, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo veo, por ejemplo, mucho en el norte. Ya. De Madrid para arriba, tú te gastas tus 100 pavos, la comida está un poquito más cara en el norte, pero el producto, tío, lo vale. O sea, dices, coño, a ver si me desprecian en otros sitios. No, tenemos mucha suerte. Las rocas de abajo son una pasada. Sí, 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 también. Pero veo que en el norte, ya te digo, hay más proteína. O sea, el producto que vale realmente dinero, porque también, o sea, lo que no me mola es eso, que te engorden el plato, tío, con otras cosas como que son productos baratos, ¿sabes? Y que no tienen elaboración, tío. Ya. O sea, no te pueden poner 300 gramos de arroz en un plato cuando es arroz cocido. Bueno, pero yo creo que estás definiendo muy bien la sensación de sentirme engañado, ¿no? O sea, puedo pagar esto y que termine, digas, que la experiencia ha sido bestial. O incluso si es un plato de arroz, pero llevo una elaboración que te cagas, bueno, ahí hay una mano de obra, ¿sabes? También lo entiendo. Y que normalmente cuando te gastas esto no es un plato. Exactamente. Es una experiencia alrededor de todo esto. La palabra experiencia está un poco trillada, ¿no? Horas de trabajo, un servicio. O producto. Eso es, todo esto. Bueno, pues... Sí, que manda muchos palos también, ¿eh? Bueno, nos los hemos llevado todos, ¿sabes? Este restaurante lo patrocina con Ana y Fua, el espalazo ahí al entrar, tío. El que sale se la juega, esto es así. Sí, sí. Hay que hacer, puedes acertar o no. Vamos para la cocina y vemos si haces algo económico. Venga, vamos para allá, está chascando algo por ahí. A ver si haces algo económico o caro. Vamos a verlo. Venga, vale, no sé, no sé. Seguramente... Va, vamos a ver, vamos a ver. ¿Me has puesto casquería ahí o qué? Adelante. A la sala de maquilas. Dios, esto es... Aquí es donde se cocina toda la anfetamina, ¿no? Joder. Y otras cosas a veces, también. Madre mía, y le has hecho un loguito y todo a la movida, ¿eh? Sí, está currado. Aquí hay intenciones. Bueno, bueno, al ser el primer programa está todo limpito y todo guay. Llevamos aquí desde las 3 de la mañana. Buena brasa, ¿eh? De forma. Además que esta ya... Esto es fácil la quieres usar. Ya no chasca ni nada, ¿eh? No, no, hombre. Está encendido. Ahí hay aquí calor. ¿Y esto, tío, para qué es? Esto es como un molinillo. Esto es una polea para elevar. A tomar por culo. El rollo argentino, ¿no? Esto, ahí. Para calcular la altura a la que la quieres, según la masa que tengas. Bueno, pues va regulando el carbón. Y el rollo. Y el gas, ojo, también, ¿eh? Claro. Aquí había dos más y sacrificamos para meter la brasa, que nos apetecía tener una brasa. Joder, pues muy bien. Pues te cuento un poco cómo va a ir la peli. Buenos, buenos, buenos fogones. Venga, va, dime cómo va esto. Bueno, lo primero yo creo es ponerte guapo, ¿no? Que no podemos cocinar así. Te preparo aquí... Mira. Mira qué cosilla. A tope. Además, es sufrir. Hostia, con el nombre y todo, ¿eh? Joder, personalizado. No me cuidas. Así que si me dejas... A ver, la gorra me la he puesto porque no me he peinado, ¿eh? Entonces, por eso me he puesto. Está perfecto. Qué bonito. Con click y todo, ¿eh? No te lo tienes ni que... Cómodo. Cómodo. Qué guapa da, tío. Te voy a dejar... He sufrido. Al ser marrón no se nota la grasa, ¿no? Profesional absoluto. Para que te enganches aquí el pañito. ¿Qué? Así va esto. Hombre, está perfecto. ¿Qué quieres que te cocine? Te cocino lo que quieras. Mira, te cuento. El delantal, si te gusta, te lo voy a hacer llegar luego a casa. Pero si te parece... Sí. Hemos pensado que toda la primera temporada... Buenos bolsillos, ¿eh? Hombre, ahí puedes meter de todo. Sí, un camburo. Ya eliges tú lo que quieres. Un camburo chiquitín. Un koala. Te parece si luego lo firmas, lo dedicas para un ente imaginario, porque no sabemos para quién va a ser y tenemos la idea de subastarlos. Ajá. Cada uno, oye, saldrá a un precio, claro. Vale. Y todo lo que recaudemos va a ir destinado a una asociación, se llama Aladina, y ellos luchan contra el cáncer infantil para ayudar a las familias a llevar esto un poquito mejor. Vale. Se nos ha ocurrido que es buena idea. Hombre, si tú lo quieres te hacemos llegar. Está bien. Te hacemos llegar otro. Si es para salvar a los mapaches, pues no, pero... Efectivamente. Vale. Me queda bien, me hace buen pechito, ¿eh? Yo te mando otro, no te preocupes. No te preocupes. Vale, entonces... ¿Vamos aquí? Vamos a levantar. Te vas a encontrar una serie de ingredientes. ¿Qué es esto, Masterchef o qué cojones? Y tienes un ingrediente obligatorio que te voy a decir yo. Vale. Y vas a ser tú el que le ponga el ingrediente obligatorio al invitado o invitada de la semana que viene. ¿Y se puede saber el invitado que viene? Te lo digo al oído. Te lo digo al oído para que sepas quién es, ¿vale? Vale. Ahora te lo cuento. ¿Y el ingrediente puede elegir el que quiera? No tiene por qué estar aquí, lo que te apetezca. Vale. Qué miedo, ¿cuánto lleva esto aquí? Nada, 20 minutos. Se habrá muerto el gallo ya y todo. Hostia, ya estoy viendo cosas, ¿eh? Si no. Venga, va. Hay opciones, ¿eh? Ayer lo compré y dije, aquí tienes mil opciones. Lo que acabo de ver no sé ni qué hacer. Venga, tiro de ello, ¿no? Dale. Una, dos y tres. ¡Fua! Ahí va allí. Joder, tú. No jureles, ¿no? Esto es caballa. ¿Esto es caballa? Esto es caballa. Hostia, a mí me mola más el caballo, pero la caballa también está... Se cocina diferente, ¿eh? Se cocina de otra manera, ¿no? El otro va... Te expresa. Bueno, se puede poner con papel de plata también, ¿eh? Totalmente. Eso es presa, ¿eh? Esto es presa ibérica. A tope, apio, tal, un calabacín. Eso es. Lo que no sepas, dime, ¿eh? Esto es... Esto es pasta de arroz. Esto es pasta de arroz. Esto es pasta de arroz, eso es. Sí, mira, tengo dos cositas más que te voy a dejar por aquí. Unos champiñones porto, espéralo. Tienes aquí un caldito de verdura. Y una manzanilla, un vino de manzanilla, ¿vale? Un vino de manzanilla. Y luego, puedes usar siempre aceite, sal, pimienta. Eso no va a entrar dentro del cupo, ¿vale? Pistachos. Tienes ajo negro, jengibre. Ajo negro, esto no lo he visto en la vida, tío. Tortillas de maíz. Lo puedes probar, ¿eh? Joder, pero esto cómo se hace, tío. Esto es ajo fermentado. Esto te vas allá a Plaza Castilla y lo vienes por 10 pa' 2, ¿eh? Haces así un poco así. Si te mueves con esto, va. Amigo, ven aquí, ven aquí. Además, no te van a pedir hojas reclamaciones cuando vean que... Hostia, sabe como una pasa, tío. Como una ciruela pasa. Es más dulzón. Vale. ¿Heinheiler? Heinheiler. Digo, jengibre. Corta. Corta que se nos está yendo. Buenas picotas, ¿eh? Vale, te cuento cuál es el ingrediente obligatorio. Couscous. Venga, ¿cuál es el ingrediente obligatorio? La cereza. La cereza, ¿eh? Lo tienes que meter. Luego, si hay algo que no sepas limpiar, cortar, tal, tú me dices, yo te ayudo. En lo que tú quieras, yo te ayudo. A ver. Si quieres tirar solo, tira solo y yo me lo paso bien. No, venga, vamos. Te voy a escucharla y te distraigo, pero lo que tú quieras. ¿Cuántos ingredientes tengo que pillar? Ocho máximo. El pescado me mola. No sé, ¿a ti qué te mola más? ¿El pescado o la carne? Depende del pescado y depende del carne. Y depende de lo que hagas con él. Estamos aquí con esta, ¿no? ¿Con caballa? ¿Quieres hacer caballa? Nunca la he hecho. Jamás. Jamás he hecho una caballa. Yo te puedo ayudar. Es un pescado azul. Sí, eso es. Se puede hacer a la brasa esto. Sí, y crudo, marinado. Puedes hacer mil cosas. Venga, vamos a tirar a la caballa porque sí. Vale, caballa, cereza más. Caballa, cereza, ajo. Venga, ¿qué más mola el ajo? Caballa, cereza, ajo. Caballa, cereza, ajo... Apio. ¿Apio? Caballa, cereza, ajo, apio. Limón, no, tío. Limón y jengibre ya no le pega a esto, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que vas a hacer? Es que no sé qué cojones voy a hacer. No lo sé, no sé qué vamos a hacer. Esto es caviar. Eso son huevas de lumpo, sí. Huevas de lumpo. No hay presupuesto para caviar, pero habrá... Venga, por hacer gasto. Las huevas de lumpo le vamos a meter a la mierda. Y yo te voy a decir que cojas el limón y la cebolla. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que mola? Sí. Te voy a echar un cable. Venga, pues va. Lo tenemos. Venga, lo tenemos. Venga, vamos a limpiar esto un poquito. De aquí nada más. De aquí nada más. ¡Jujá! Listo, ¿no? Mágica. ¿No? Pues nada, te has tirado el barro, ¿eh? Te has tirado el barro. Bueno, un pez baratito. Lo que me he tirado va a ser el caballo a la espalda. Porque hace un calor aquí con la brasa. Tengo como... Para esto... Tú eres el otro ingrediente. Joder, para eso es bienvenidor, tío. Me cago en la puta. ¿Cómo me está chichando? Ya te he dicho que eras la primera víctima del programa. Sí, sí, sí. Ahora lo entiendes. Vale, ¿la limpiamos o qué? Vale. ¿Te voy a ir guiando un poco? Venga, tú... Tú una y otra. A ver, tú que eres más alto, cógete la grande, ¿no? La caballo de esto. La grande para mí. ¿Te dejo la otra por aquí? Yo, yo, yo. Mira, vamos a hacerle así. Se puede hacer así. Es el momento caballo. Hostia, tiene dientes esto, tío. Es carnívora. Es carnívora. Es como pecesillos. Y crustáceos chiquititos. Muy rica, tío. Hay que decir la toma que esperábamos. Y los colores molan. Tenía yo una bicicleta de este color. Ya, ya puedo hacer como los periódicos, tío. Grissons se morrea, le pilla morreándose. Con una caballa, hombre. Yo a la caballa le meto lengua, ¿eh? Yo estaba... Joder, estoy de oferta, tío. Bueno, barato, ¿no? ¿Te voy guiando un poquito o qué? Venga. Venga. Te has pillado un cuchillo bueno, tú, cabrón. Hombre, ¿qué quieres? Te da uno cojonudo, ¿eh? Este es bueno también, ¿no? Este es para limpiar pescado, tío. Así, ¿eh? Este es japonés también. Vale, primero vamos a quitar la cabeza. La cabeza le metemos ahí. Vamos a meter... Aunque esto de aquí arriba está bueno, ¿eh? Sí, este sería la parte del mormo y tal, pero aquí no es... Aquí no lo puedes aprovechar. No, eso no. Es pescado tan pequeñito. Mételo aquí primero. Ponte el pescado como yo, que eres diestro. Ahí estás. Y le metes por aquí encima. Por la mierda esto. Esto es. Y ahora la vuelta. Joder, si es que voy a prender hasta limpiar una caballa. Y lo mismo, pero al otro lado. Vale. Y ya le meto ahí. Sí que corta bien, ¿eh? El cuchillo. Pone la mano. No te voy a dejar vendido. Pone el meñeque que me debe 20 pavos. Vale. Ahora desde ahí. Sí. Vale. Estamos aquí. Y vamos a buscar la espinados, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces, una vez que la tienes ubicada, que aquí la tienes... Aquí. Mira. Ahí la tenemos. Mira aquí, mira aquí. Toda esta línea te marca la espina, ¿sí? Vale. Esta chenique la tiene así un poco que le da ahí. A chenique lo tendría que hacer con un poquito de ayuda, yo creo. Vale. Le metes aquí el primer cortecito. ¿Cómo se lo has metido tú, tío? Cuidado con la mano. Ahí. ¿Estás? Sí, sí, sí. Y ahora tienes que ir inclinando el cuchillo un poquito hacia la espina y notar el ruidito de la espina. Ahí. Qué agradable. ¿Vale? Joder, podría ser un asesino en serie de puta madre yo, tío. A ver, ahí. Pero creo que... Mejor abrir, caballo. Creo que te has ido por el otro lado. Me he ido por el otro lado. Sí, me he ido por el otro lado. Lo he hecho a la izquierda. Te has ido por el otro lado. Bueno, pues... Joder, vaya mal. Entonces lo hacemos aquí. Me he ido a la izquierda. No te cojones he hecho, tío. Ahí la tienes. Ahí está. ¿Vale? Sí, sí. Vale, pues ya tiras el lomo hasta abajo. Vale. Claro, tú le metes así como al polio-span, que hay que... En vez de... No hay que... No hay que hacer así, ¿sabes? No, no, no. El pescado, cuanto menos pasadas de cuchillo, mejor. Ya la he cagado yo ahí. No ha cagado nada, tío. Yo aquí le he quitado la ventresquita. Vale. Que ahora no nos interesa. Y ahora tenemos por aquí la spinner. Ajá. Y ahora... ¿Cómo se lo metes tú? Ahora desde aquí. Opa. Desde aquí. O desde aquí, lo que tú prefieras. Y el ejercicio es el mismo. Vale, para ahí y para abajo. Siempre busca la espina y lleva el cuchillo al ras de la espina. ¿La vas notando o no? Sí. Vale. ¿Lo tenemos? Sí. Sí, señor. Lo tenemos. Vale. Saco esta. Y esto un buen caldo de pescado queda, ¿eh? Hombre. Esto se lo pido a mi gato. También te lo voy a agradecer. Es mentira, no tengo gato. Pero sí, solo tengo hijos. Pues te puedes pillar un gato, tío, para darle espina de... Bueno, también esto se lo comen los niños. ¿Tú crees? Joder, los niños... Lo que les eches se lo comen, tío. Es lo bueno que tienen. Pues ahí tienes una suerte. Y aquí tenemos una... ¿Ya has sido tú solo? Esto me gusta, tío. Aquí hay conocimiento, ¿eh? Aquí tiene su... Tú me has hablado de los churros, pero manejamos más cosas. A ver, yo de masas controlo más que de esto de pescado, ¿eh? No, no, ya. Vas bien, vas bien. Ahí, ¿no? Un poquito. Puedes ir echando el papelito. El papelito. Lo que pasa es que... ¿Me vas a decir lo que vas a hacer o me vas a sorprender? Yo te he ayudado a limpiar los lomos. Todavía no lo tengo claro. Yo creo que voy a hacer... Joder, es que me molaría hacer como un tipo de ceviche, tío. Pero nunca lo he hecho tampoco. Bueno, yo te puedo ayudar si quieres, ¿eh? Un rollo... Claro, es que con las cerezas... Las cerezas no las vamos a cocinar. Entonces hacer un tipo de... Sí, un macerao o algo. Con la cebolla. Y el limón. Vale. Y esto hacer un ceviche, tío. Algo así. Podemos hacer algo parecido a un ceviche, sí. Y meterle esto por encima, igual. El ajo te lo estás perdiendo, ¿eh? No, el ajo también, meterlo por encima también. Sí. Ha sido un revoltillo, ¿no? Si necesitas consejo, ayuda, cualquier cosa, dímelo. Igualmente. Porque si no, no pienso interferir en nada, ¿eh? No, no. Te voy a dejar a ti. No, no, yo te voy a pedir ayuda, tío. Es muy pronto. Tú me vas diciendo. Yo ya te digo, ¿sabes? O sea, sí a tiro hechote algunas lentejas, pero esto no. Oye, ¿en casa cocinas mucho o no? Sí, en casa cocino, sí. Sí, 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 sí. ¿Te mola? Sí, me mola, sí. Te divierte. O sea, no soy, ya te digo, no soy cocinero de alto standing, pero... Bueno, de casa, de casa. De batalla, todo lo que quieras. ¿Y cuál es el plato que mejor te sale? Pues bueno, lo que son, a ver, los guisos es que no tienen nada, tío. Es que todo lo que son las lentejas y todo eso, meteslo todo en una olla y tú con tu paz. Pero, ¿qué metes? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces después? Claro, el cocido madrileño me sale guay, los arroces me salen bien. Los arroces sí que tienen... Sí, los arroces tienen cositas, sí. Que si quieres ir metiéndole efectos de sonido, siéntete libre, ¿eh? Así, ¿no? En plan... Siéntete libre. Haciendo scratching con caballas, ¿eh? Sí, ¿no? Esto sí que no. ¡Caballa! Esto yo creo que ya está, tío. ¿Sí? ¿La tienes? Nada, esto es pasar del dedito y... Mira, aquí tienes una. Aquí hay una, también. Sí, te voy a enseñar una cosita de la caballa. Vale, este es el que hemos quitado, ¿no? Eso es. Porque la caballa, mira. Tiene piel... Están fresquitas, ¿eh? Hombre, tiene piel, pero también tiene una telilla. Mira. Mira qué guapo. ¿Por qué se le quita? Mira, se le quita porque si lo vas a hacer crudo... Eso es para que tenga más aerodinámica, ¿no? Hombre, esto le cubre... Vale. Le cubre hacerse, dirás. Vale. Si lo vas a hacer crudo, masticar esto es una mierda. Ya. Y si lo vas a hacer en plancha, en brasa, la caballa se te va a contraer. Se te da alma, coño. Vale, eso la quitas. Vale, eso la quitas. La tienes salvada. Qué bueno, tío. Vale. El truco del día. Joder, bien limpita. Este no lo cobro, ¿eh? El truqui. Bueno. Joder, menos mal que estamos en junio ya, macho. ¿Te chira? Cualquiera diría que es septiembre ya, ¿eh? Yo te digo. Bueno, bueno. Aquí estamos en junio, ¿eh? Dándole caña. Venga, sal, lío. Bueno, ¿qué vas a hacer? A ver. Estoy pensando. Porque ahora en este impas me has dado muchas ideas, pero todavía no sé qué vas a hacer. Si es que no lo sé ni yo. No lo sé ni yo, tío. Mira, yo creo que el ajo lo voy a machacar. Vale. Para dártelo, para dárselo al comensal ya alto como el arroz al señor. Sí, ¿no? Sí, embudo. Limpito. Vale. Vale, entonces, creo, tío, que esto lo voy a pasar un poco por la brasa. Vale. Va a hacer gasto, básicamente. Que ya que te la he encendido. Sí. A ti te pone el pescado crudo así, sin macera ni nada. Así a lo bestia. Así como tal, ¿no? Me gusta curadito con un poquito de sal o agua y sal en una marinada. Como no lo vamos a marinar, pues le damos así un plas, plas. Yo creo que está guay. Yo creo que la brasa no se pegará, tío. No, si está bien fuerte. Y está bien fuerte. Pon la mano allá. Sí, sí, está fuerte. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a mover la brasita para que esté más fuerte. Tío, yo creo que voy a hacer como un sándwich. ¿Sabes lo que te digo? O sea, poner la... Igual una base de... ¿De ajo? Es que utilizo lo de la palabra base porque parece que soy más... No, que da es mi puta madre. Que queda guay, ¿verdad? Sí, sí. Le voy a poner una camita a la caballa de ajo, ¿vale? Luego la caballa. Y luego por encima, pues le vamos a meter la cebolla un poquito encurtida con limón. Vale. Y el apio fresquito. Y las cerezas... El apio lo vamos a meter en agua y hielo para que no se oxide, ¿no? Creo que igual el primero que hacemos es eso, ¿no? Y así lo vamos dejando. Venga, va. Puede ser. Esto tendrá unas hebras y todo el rollo, ¿no? No, esto lo puedes tirar. Con quitar esta parte de adelante... ¿Esto qué es? Que me lo han dicho que es para los toros, tío. A ver, no, no, no te han dicho que es para los toros. Sí, hombre, que esto es para meterle así. No te han dicho que es para los toros. No te han dicho que es para los toros. Una buena puñalada, coño. Esto te han dicho yo. Me coletí. Que se llama puntilla y tú has entendido... Claro, claro, claro. Dar la puntilla. ¿Y para qué sirve esto, tío? Esto, pues, para pelar, para tornear, para cortar cosas pequeñitas. Pues, la verdad que es un muy cuchillo este, ¿eh? Está perfecto. Vale, el apio... Vamos a quitar esa partecita, ¿no? Venga. Del tirón. Claro, igual la tenía que haber tirado así, ¿no? Para haber quitado. No, pues, no hace falta ni que le quites nada. ¿No le quito nada? No, no. Pues, vamos a pillar... La mejor parte que la del centro. Así, ¿no? Sí. Tampoco igual, ¿eh? Sí, da igual. Y eso me lo voy comiendo yo. A ver, mira. Esto. ¿En tiras? Venga. Busca siempre una base, que no te cortes. Yo no sé cómo todavía tengo los 10 dedos de la mano, tío. Yo tampoco lo sé. Viendo esto, no, tampoco lo sé. No. Oye, ¿te ha pasado algo en algún restaurante? ¿Alguna anécdota? ¿Tienes alguna anécdota en algún restaurante? ¿En restaurante? Ya sea comiendo o que haya pasado algo o que hayas visto algo. ¿En un restaurante? Bueno, en China, tío, me tiré un par de meses y vi mucha pelea, tío. ¿Sí? Joder, pero sí ya es volando y cosas así. Pero, ¿y van en estado normal? Es que los chinos le pegan al Kenke. Se calientan. Sí. Y no sé, joder, es que en China, tío, los restaurantes eran... Entrar con una vegana, por favor, tal, no sé qué. Según entrar en un restaurante, un tío comiéndose una tortuga así de grande. Lo mejor para la vegana. Sí. Lo disfruto. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, no sé, he comido delfín. ¿Has comido? ¿Dónde? Sin saberlo, en China también. Sin saberlo. Cucarachas he comido. Bueno, eso me cuadra más, pero delfín es ilegal, ¿no? Allí también. Pues no lo sé, tío. Yo he probado a llena, de forma legal. Ah, sí, eh. Pero delfín no. Yo allí fui a un restaurante que se llamaba Donkey Dog and Dolphin, tío. Se llamaba ese sitio. O sea, que ya te lo promocionaba. Sí, sí, la verdad es que sabías a lo que ibas allí. No era mucha sorpresa, ¿no? Y no me gustó nada, tío. Pero también es verdad que aquí en Madrid tienes el gato feliz y no sé qué, que... Claro, pero bueno, no me gustó el delfín, tío. Me refiero aquí, gatos no te están dando, ¿no? No, no, claro, claro, claro. No me moló. Era como una carne muy grasa, tío. Sí. Sí. Muy, no sé, fuerte, además. Ya supongo. Al final se alimenta de pececillos, sardinas... Exactamente. Sí, pero ser un mamífero también, ¿no? Como es la ballena. Yo probé hace poquito la foca también, que estaba en Svalbard, que es un archipílago encima de Noruega. Joder, pero eso ya se lo hace. Y claro, yo siento este rollo. Y la foca lo que hacen es la grasa se la dan a los perros que tiran de los trineos, para que estén comiendo energía, y la carne se la comen. ¿Qué pasa? Que la foca es una vaca alimentada de sardinas, tío. O sea, una potencia de la hostia. Ya ves. Y me explicaba un cocinero que hay allí, español, que no sé qué hace allí, pero está allí, que la tienen que tener desagrando y limpiando tres o cuatro días, si no, alguien se la coma. Sí, ¿no? Fuerte. Pero es fuerte, ¿no? Pero fuerte. Esto ya, gente, esto ya de gente que tiene dinero, comerse un lince, cosas así, ¿sabes? Bueno, eso ya es otra peli. Yo le he dicho a la gente, voy mucho al zoo y claro, de vez en cuando mueren animales, les he dicho, coño, ¿por qué no montes un restaurante, tío? Aquí en el zoo, ¿sabes? El tigre que se muere, pues lo ponéis carpaccio de tigre. ¿Tú crees que ese tigre está como para comer, tío? Bueno, yo que sé, para hacer la gracia, ¿no? Pues probadlo. ¿Qué harán con eso? Pues yo creo que... Hasta quemarlo, ¿no? No lo sé, ¿eh? ¿Tú crees que lo queman, tío? ¿Tú te imaginas que el dueño esto tiene ahí disecado? Yo creo que pienso para perros o alguna cosa así, ¿no? Ah, bueno, también puede ser. Sí, prefiero pensarlo. Hostia, esto va a quedar guay, ¿eh? Claro. Igual lo reducimos con un poquito de aceite, ¿no? ¿Qué hace? Lo tenía preparado porque te estaba viendo venir. Sí, dale, métele, échale un poquito ahí. Somos un equipo, ¿eh? Hasta donde tú me digas somos un equipo. Coño. Si no, yo soy espectador, mero espectador. ¿Tú cómo me estás viendo? Yo de momento bien. Sí, empieza, ¿eh? Yo de momento bien. Tío, no lo quiero tan pastoso. Le voy a echar un poquito más de agua o algo, no sé. ¿Limón? Limón, no, agua. ¿Pero qué lo quieres? ¿Ligerito? Lo quiero un poco más ligerito, sí. Echale un poquito más de aceite. ¿Sí? ¿Más de aceite? A ver si vas a ser roncero tú ahora, ¿eh? Qué grande, Paco. Qué grande. Ese vídeo puede ser más viral. Joder, ese vídeo... Es que madre mía, no ves si le he hecho aceite al bocadillo, colega. Hostia, pero al final apetece y todo, ¿eh? Con aceite, tío. Bueno, eso son grasas buenas, tío. Y papada. Ese yo creo que lo mejor de ese vídeo son los comentarios. Sí, sí. Yo creo que hasta Paco se ha tenido que partir. Hombre, claro. De verdad, ¿eh? Pero si es que eso le viene bien, tío. Si luego es... Bueno, es como una bolilla, ¿no? Y no ha hecho ningún desastre. Sí, pero luego lo podemos poner con unas pincitas, lo ponemos de base. Tú lo querías de base, ¿no? Sí, lo quería de base. Lo quería un poquito menos espesor. ¿Cómo se va a llamar el plato? Se va a llamar... Vaya, vaya. Vaya, vaya. Me gusta. Vaya, vaya, porque todavía no tenemos idea, ¿no? Claro, todavía no tenemos caballa, ni nada. Vaya, vaya la caballa, tío. Vale, tenemos el apio. Pues vamos a hacer un poco la de la cebolla, tío. Venga. La cebolla la voy a cortar en tiritas pequeñas. Vale. ¿Cómo cortáis vosotros, tío, la cebolla así también, eh? El movimiento del cuchillo, dices. Sí. Claro, mira, tú estás moviendo la cebolla. Y tú la cebolla la tienes que mover. Tienes que mover el cuchillo, eh. El movimiento es este, mira. Así. Adelante, levantas de atrás, te vienes para atrás y vuelves. Madre mía, tío. Y los dedos ya en el segundo capítulo. Sí. Conmigo me contratan una concina y desgrabo y todo, eh. Yo desgrabo en hacienda. Igual al principio no, pero el primer mes te quedas con dos muñones. Madre mía, chaval. Entonces encurtes la cebolla. Encurtiendo. Vale, guay. Guay, guay. O sea, hasta ahora me pueden cuadrar cosas, eh. Sí, ¿no? Sí, hasta ahora me pueden encajar. Esto va a estar bueno, coño, ya verás tú. Confía en mí, confía en mí. ¿Qué te falta? La cebolla y la... Es algo muy raro esto que estoy haciendo, eh. La cebolla y la hueva. Mira, le voy a echar todo, tío. Le voy a echar todo el limón. A tomar por culo. ¿Qué, le echamos un poco de sal a esto? Yo le echaría. Sí, le vamos a echar un poco de sal, ¿no? Sí, aquí un poquito. Venga. Mira, como el turco ese, ¿no? ¿Tú crees que sabe mejor, tío? ¿Eh? ¿Tú crees que lo hace porque él piensa que... Hombre, él es turco. Que puede ayudar algo. Claro, coño. Sí. El toquecito ese de codo le da y el codo le da un poquito de... Ahora sí me cuadra. El codo de turco siempre viene bien. Al punto de codo de turco. Par de pelos también. Eh, vale. ¿Y la caballa, tío? ¿Qué? Esto está ya. Esto está para emplatar. Bueno, las cerezas, ¿qué? Vamos a cortar las cerezas. Venga. Te dejo esto aquí a un ladito. Mira, voy a pillar unas gesternuritas, tío. Te voy a ir haciendo asistente, Marcos. Vale. Por aquí. Venga. Mira, esta está buena también. Esta está buena. Vamos a hacer un carpaccio de cereza. Claro, porque le estás poniendo nombre sin querer a todo. Sí, sí. Cama de ajo negro. Caballa, a la brasa al final. A la brasa. Sí, porque a mí el pescado me gusta o bien macerado o bien un poquito pasado, tío. Lo de crudo no te mola. Crudo así a lo bestiano, tío. Oye, ¿en tu día a día comes bien o tienes que ir a matar caballo y...? No, no, como que te cagas. ¿Sí? Sí. Como bien. Me cuesta comer bien por ahí, tío. Hago mucho bolo y los fines de semana y tal, claro, cuando vas rápido, es difícil encontrar... Y ya salgo los primeros, ¿no? Claro. Bocadillo, tirar de... Yo qué sé, pues eso, mucho hidrato. Malo, además, porque también yo en casa como todo ecológico. ¿Sí? Sí, sí, pescado salvaje. No me molan los sulfitos. No me molan esas cosas. O sea, a nivel nutricional sí que lo cuidas. Sí, sí, los típicos. Mira, mira, mira. También tengo mi chica, mi chica es una máquina de eso. ¿Ah, sí? Lo controla. Sí, sí, podría ser nutricionista completamente, vamos. Y sí, sí, huevos, los huevos, los buenos. Los de gallinas libres. Eso es, eso es. Gallinas felices que dicen ahora, ¿no? Bueno, ok, tenemos aquí la cereza. Parece que he matado una... Un cuchillo ahí. Esto... Ah, bueno, y las huevas de lumpo también meterle un poquito, que son patentes, ¿no? Las huevas de lumpo al final... Te da un punto salado que mola mucho. Claro. Salimito. Porque al final tienes al dulce, la cereza también un poquito dulce y fruta, el ácido aquí. No, no me ha salido. ¿Sabes? Como el olor de... Para que se vea que estás inensallado. No, ese rollo. No, pero tú lo puedes hacer. Puedes escupir. Puedo hacer el... Que es como la pistola a la ser. Y la vuelta que hace... La recupida. Qué capacidad, tío. Es una radio... A mí me gustó silbar. No jodas, tío. Aprender a silbar. Esto es un silbido también, ¿eh? El... Igual seis horas estuve yo soplando... Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes a mí cómo me ha costado mucho? Me cojo una tarta y te la destrozo. Este, mira. Y luego hay uno que esté boca también, así, mira. Podría ser parecido a un brillo. O un Nokia antiguo. Sí, dígame. ¿Sabes qué me sale ahora? Muy bien el cortador. Joder, esto está de guay con los alimentos aquí. Sí, sí, sí. Vola, vola. Pero como lo vamos a comer tú y yo, como mucho mejor es a mí. O sea, que no pasa nada. La cortadora esta de dos hilos, ¿sabes qué hace? Qué capacidad, tío. Sí, sí. Y el móvil en el silfag, ¿qué hace? Es cuando lo tienes pillado aquí debajo del muslo, ¿no? Claro, ¿qué dices? Bueno, venga, vamos a meterle a la caballa, ¿no? Vale, ¿qué hacemos? Brasa, entonces. Brasa. Venga, te la voy a mover un poquito. Me da pena, ¿eh? Porque está tan bonita, tío. Vamos a ponerle por la piel un poquito aceite. ¿Sí? Sí. Pero un pelín porque si no nos va a salir ya. ¿Tú que has estudiado para ser tan máquina de la cocina, tío? Yo estoy aprendiendo, tío. Estudié, estudié. ¿Has estudiado? Pero no cocinando, ¿no? Allí estuve en vacaciones y comiendo como un animal. ¿Sí, no? Sí, sí. Vale. Si metemos exceso de aceite a la brasa nos va a salir ya. Yo iba con un armenio, tío, allí porque yo trabajaba allí. Estuve trabajando en Tokio y entonces íbamos... El armenio tenía que pillar. Y entonces allí está muy... Pillar el metro, ¿eh? Sí, sí, pillar el metro. No, ¿qué cojones? Pillar drogas. Pillar caballa. Entonces, para pillar caballa allí está muy penado todo. Está súper perseguido y la gente lo puede faltar. Está muy poco aceptado. Entonces, teníamos que ir a Shibuya. ¿Sabes dónde está en Shibuya? Y entonces pillábamos en los ascensores, tío. Hostia. En los ascensores sabía... El Tokio está construido hacia arriba. Claro, tío. Claro, es ese rollo. Es todo vertical. Entonces, había unos negros allí de 2 metros 20, tío. Entonces, te metías en la ascensora. No son japoneses. No, no. Vienen... Claro, hay mucho de Jap... Al final es una colonia americana, tío. Ha sido muchos años... Bueno, pues es todo lo que ganaron la guerra y allí se quedaron, ¿no? Entonces, hay mucho de la costa, o de la West Coast. De hecho, también en Los Ángeles hay mucho japonés, mucho coreano, también, ¿no? Entonces, se van para allá, pues al tema del menudeo. No nos paraban ni los taxis, tío. Le veían al armenio tan grande, porque iba con un armenio que era enorme también. Era un armario también. Sí, sí, sí. Y se asustaban, tío. Yo iba con toda la cara pintada de blanca en el musical, tío. Íbamos por la calle. Pero salíamos así a la calle, también. Y salíamos así a la calle y nos hacíamos menos fotos así, en las zonas rurales. Sí. Nos hacíamos más fotos sin pintar que... Otro exótico, ¿eh? Claro, tío. Porque le veían al armenio tan grande, a nosotros europeos, tal. Y decían, hostia, había zonas donde no habían visto... Te estoy hablando de 2012, 2013, que no habían visto mucho europeo todavía. Tú fíjate, ¿eh? Para 2012, 2012. Sí, sí, sí. Y, tío, y nos... Había sido ahí el mundial y todo. Ya te digo, pues... Si verían cosas allí... Pues nos hacíamos fotos, tío. Igual se las hacía con todos. Nos estaban tomando el pelo. Pero nos hacíamos más fotos sin maquillaje que maquillajes, tío. Yo trabajé en la vuelta, tío. Otro año. Ya te digo, ya te digo. Venga, vamos a meterle. ¿Primero por la parte de la piel o qué? Piel siempre, sí. ¿Piel siempre por? Sí. ¿Por qué es esto? Piel siempre porque por la carne. Si se te agarra y quitas un poquito de piel, pues tampoco tienes problema. Vale. Ahora más nos interesa cocinar lo menos posible por la carne para que no coja ningún tipo de sabor de la parte del hierro o si puede tener algún residuo o cualquier cosa. A mí el ahumado me mola, ¿eh? O sea, el saborcito... Vale, si lo quieres más ahumado... Creo que con el ajo va a pegar, guay, tío. ¿Sí, no? Sí. Te va a quedar bien. A ver. Está empezando a pintar bien. Sí. Luego, si quieres que ahume un poquito más, que suelte un poquito de humo, le metes un pelín de aceite al final abajo y te va a empezar a soltar humo. Ah, sí, ¿eh? Claro. Y ahumas un poquito más. Pues venga, ahora vamos a hacer eso. Aguanta, aguanta, a ver si no la vas a chicharrar. Queremos humo, queremos fumarte allá, aquí. Y fregar me gusta, tío. ¿Sí? Fregar los platos... Encuentro una paz interior, tío, fregando y pasando el aspirador. Esas dos cosas me gustan mucho. Tío, yo no lo entiendo. Mi hermana me dice también que le gusta fregar. Sí, ¿no? Espera, espera, que te tengo una espatulita. Ah, ¿tienes una espatula? Mira, te tengo todo preparado, tío. Hombre, ya, a ver. ¿Dónde te crees que vienes? Joder, pensaba yo que venía a otro sitio. Madre mía, qué bien le he dado la vuelta, ¿eh? Que así se te mete por la rejilla y todo. ¿Te imaginas? Pues hasta aquí la caballa. Para darle el toque a Omar. Hasta aquí la caballa. No la quiero hacer mucho tampoco, ¿eh? No, yo no la dejaría nada. Nada, nada, nada. Vale, ¿que le hacemos el ahumado ese que dices? Si quieres. Me ha gustado. ¿Lo has visto? Fíjate. Pero ahora puede pasar que te saliera llama, ya no tanto porque la obra se está ya viniendo abajo. El aceite es lo que tiene, que compustiona. Eso es. Pero ahí le estás dando un rollo ahumado del carajo. Muy rico. Yo lo sacaba, ¿eh? Sí, sí, la voy a sacar ya. Hay algo que no hemos hecho con el pescado, que así es ponerle sal. Pero le vamos a meter la hueva de lumpo, tío. Perfecto. ¿No? Ya contabas con ello. Claro, ¿no? Tú no se lo has hecho, churro, tío. Sí, sí. Me la estás liando. Me la has liado. Porras, porras también. Para que no te decañe. Churros, porras, patatas fritas, cortezas y unas rosquillas, tío, que eran como una masa de maíz deshidratada. Los chavos se ponían en grado. Y chuflaban. Sí, tío. O sea, todavía cuando tú... Se te pegaban en la lengua, tío. Cuando tú pasabas tiempo en la churrería, todavía no había estos conos rellenos de crema. No, no, eso es un sacrilegio. A mí eso no me gusta, tío. Yo te voy a decir, yo me confieso, me parece una guarrería enorme. Es una guarrería, tío. Tampoco voy a ser el idiota de la paella, ¿no? Pero... Bueno, lo de con chorizo. Ya, bueno. Podemos dejar de defenderlo. Pero sí soy pureta de la churrería, tío. La churrería antigua, churros, porras, y patatas fritas y cortezas de acero. Chocolate, ácido de chocolate. Le echamos un poquito de brandy al chocolate. También, muy rico, tío. Para alegrarlo por la mañana. Claro, para los niños. Para que descansaran los niños por la noche. El abuelo se lo llevaba con la excusa para él. Ya te digo, ya te digo. El niño que se calme. Sí, sí. Bueno, esto con una cuchara o algo. Tengo aquí preparado también. Cucharitas. A tope. Joder, en agua y todo, ¿eh? Claro, para que la quieres ir limpiando un poquito. ¿Qué? Esto, tío, lo veo, lo sigo viendo, lo quería poner más líquido. Esto parece el chapapote del Prestige, tío. Mira, este agua está bien. Esto se cae aquí una gaviota. Lo vamos a echar de aquí. Te voy a traer un poquito de agua. ¿Te echo un poquito? Sí, échalo un poco. Voy a pillar otra cuchara. Lo pongo ya ahí. ¿Todo tuyo? Fue, cómo pelado esto, tío. Joder, vaya una... Esa es la cama de ajo negro, ¿no? Sí, tío, esta va a ser la cama de ajo negro. Vale. No sé yo, esto sí me va a quedar bien, ¿eh? Que para el dibujo y la pintura soy negado, tío. Si quieres volver atrás, yo te dejo. Los cocineros... ¿Estudiáis también así como arte, bellas artes o alguna movida de esas? No, o sea, cuando estudias cocina no te enseña nada esto. Esto ya es... Sí que hay mucho cocinero que le gusta el arte y yo creo que de ahí al final te impregnas y te empapas, ¿eh? Pero no es una asignatura en ningún momento. Ojo, que pintaba fatal y ahora solo pinta mal, ¿eh? Toma ya, chaval. Te estoy haciendo una letra de tiburón. ¿Sabes lo que te digo? Para que la caballa se venga arriba. Claro, como sé que te molan los tiburones, pues te voy a limpiar por aquí. Te voy a poner la caballa, te la pongo así, ¿sabes? Como caiga casi. ¿Qué te parece? Ahí la caballa como ha caído. Vale. Y ahora verás tú, le vamos a poner... Joder, no sé cómo ponerlo esto, tío. Ole. Dios, esto no lo había visto yo en la vida, tío. Esto es de cirujano y de cocineros. Sí, ¿eh? O sea, si ves alguien con esto, tú sabrás si fijarte o no. Qué durito se queda esto, ¿eh? ¿Lo has visto? Y ahora le ponemos una cereza por ahí. Joder. Va cogiendo forma, ¿eh? No sé qué forma, pero va cogiendo forma. Sí, no sé. Tampoco traía... O sea, cuando me levanto esta mañana no tenía nada, claro. Tampoco sabías que te ibas a encontrar. Claro, esto es... Parece que... Aquí está ni trampa ni cartón. Es difícil esto, ¿eh? Joder, sí, tío. Es una boya difícil, ¿eh? Es divertido, ¿eh? Desarrollas un poquito... Claro. También la imaginación. Eh... Esto, ¿qué? ¿Dónde lo ponemos? Lo vamos a poner como caiga también, ¿eh? Un poco. ¿Sí? No, aquí en un lado. No sé. Va. Se lo vamos a poner así. ¿Para tapar un poquito la aleta? Para tapar la aleta, venga. Y... Venga, le vamos a meter esto... La huevita. Esto sí se lo voy a poner encima. Esto es otra cosa que no la he probado yo casi nunca, tío. ¿La hueva? No, no es una cosa que... Y me encanta, ¿eh? Y es... Tiene... Es muy nutritivo también. ¿Ninguna hueva? Hueva. Ha hecho pijo hueva. La hueva no soy yo de hueva, tío. Quiero volver a emplatar esto, tío. ¿Sí? Sí. ¿Te das que da gusto? No, estoy pensando que le puedo dar un toque un poco más distendido. ¿Pero por dónde vas? Mira, sí, yo creo que esto se lo pondría en plan... A ver. Como dos patillas, ¿sabes lo que te digo? O sea, esas son las patas. Esas son las patas, las patas van por arriba. Claro, tendrían que ir así, ¿no? Yo he esperado a nivel en el primer cocinado, pero no tanto, ¿eh? Esto me está dejando abrumado. Ahí estamos. Está tristón, tristón. Está triste, tío. A ver, estaba mejor antes, pero así, yo qué sé. ¿El nombre sigue siendo el mismo? Vaya, vaya. Pues ese también lo cambias. Bueno, ahora se podría llamar... La caballa tierna. Caballa tiburón. Me da pena hasta probarlo, te lo digo, ¿eh? Venga, vamos a probarlo, tío. Yo creo que esto va a estar bueno. Voy a despejar esto y probamos. Venga, va. Pues... Se va a quedar fría la caballa, tío. ¿Cómo se come? Pues mira, coge su... Tú me dirás. Pues a lo bestia. ¿Un poco de todo junto? Un poco de aleta lo primero. Lo primero es la aleta. Pillas aleta. Vale. Solo la parte... Yo te sigo, tío. No sé, tío. Yo es que tampoco... No me siento capaz de romper yo esto. Es que yo tampoco sé cómo comerme esto, tío. Lo voy a meter así, por aquí. Yo tiro adelante. Cacho de esto. Vale. Joder, claro. Es que también para partir el... ¿Con apio también? El apio te lo puedes comer después. El apio es para que te... Mira, el apio lo coges con esta mano, ¿vale? Ah, y el rollo crudité. Claro, claro, claro. Es el rollo crudité. Está muy de moda. A ver. Entonces le metes un poco de tal... De aleta. Vale. Y le pegas así. Vale. Y empujamos con el apio también. Pues se me está con... Mezco a buen dios. Está viva, ¿eh? Pues bueno, desagradable a la par que asqueroso. Yo te tengo que decir que me lo esperaba peor, ¿eh? Sí. Ojalá hubiera estado en el plato como está en la boca. A ver. Te digo. La caballa está buena. Claramente. El apio así. El apio así, pues bueno. Claro. Reflecta. Esto es para quitarle más sabor de boca. Un poquillo. Es para o algo, incluso. Claro. Claro, puede ser para quitarle. Pero la cereza y la cebolla mola, ¿eh? Y la huevita. A ver. Cuidado que hay cosas, ¿eh? ¿Cómo, cómo? La cereza con la... Con la huevita y el poquito de caballa mola, ¿eh? Esto a mí me pareció guay. Tío, la cereza con la cebolla está guay. Fíjate. Algo que hemos incluido. El plato se va a llamar cereza, cebolla y otras movidas. Se te ha dado casi bien. ¿Tú cómo hubieras hecho esto? A ver. Yo creo que hubiera... A mí me mola el pescado crudo, marinado y tal, ¿no? Sí. Creo que hubiera marinado con... O sea, perdón. Curado un poquito con sal por la parte de la carne de la caballa. Ajá. Las minitas, muy finitas, para que sea agradable al comer. Lo has vivido en Japón. Sí, sí, sí. Un poquito así. Lo hubiera encurtido la cebolla y hubiera ido contigo a muerte. Vale. La minita es de apio, pero en vez de a lo largo como lo has hecho, transversal, porque se hacen más finitas y te las come más cómodo. Claro. Una picadita de cereza con... Incluso una picada de cereza con el apio y las huevitas y se lo hubiera puesto por encima de las laminitas. Totalmente. Con la juguita encurtida, un chorro de aceite y a correr. ¿Lo puedo repetir el plato? Vamos, eso otra vez. Pero lo de churrero lo entiendo, porque el emplata era un poco churro, sí. Ha sido un poco churro, sí. Claro, luego cuando vas probando las cosas es cuando entiendes... A mí me has convencido. Es decirte que ibas sin confianza y me has convencido. Sí, ¿no? Bueno, la próxima será mejor, ¿eh? Sí. La próxima te cocino ya a ti. Tiro por la presa. La próxima te cocino ya a ti. Eso también me parece bien. Y tú haces el postre. ¿El postre te voy a hacer? Vale. ¿Los churritos, no? Los churritos sí me salen bien, tío. Es que podríamos saber el churro. Mira que no tener harina. Hago yo un arrocito y tú los churritos. Vale, los churros no tienes nada. Es harina con agua, un poquito de levadura. Sí, 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 sí. Tienes que saber la textura de la masa. Claro. Que te quede un poco líquida, pero no mucho. De feintura y hecha la forma. Claro, claro. Yo ahora la movida es que como en casa no tengo churrera, hago buñuelos. ¿Ya tienes churrera? Hago buñuelos. Cojo con una cuchara y... Ahí flipan, tío. Y buñuelos gordos, tío. No, no, con miel. ¿Con miel? Con miel o con azúcar y canela, tío. Una escaladita. Fua, chaval, te comes eso. Buah, qué pasada. Muy rico. Oye, ¿qué ingrediente le ponemos al invitado o invitada la semana que viene? ¿Con qué le obligas a cocinar? Joder, le voy a poner a cocinar. ¿Quieres que se lo ponga fácil o se lo ponga difícil? Tú sabrás. ¿Te he dicho quién es? Sí, me has dicho quién es, sí. Vale. Le vamos a poner... Bueno, le voy a contar que sabías quién era. Serás cabrón. Tú sabrás. Serás cabrón. Tú sabrás. Tú sabrás. Entonces, tío, entonces no le puedo poner ese ingrediente que le iba a poner. Leche de coco. A tomar por culo. Leche de coco. La, la mierda. Hostia, la has jodido, eh. Sí, la has matado, ¿no? Pues es una persona que ha viajado mucho, ha cocinado y ha comido por ahí. Claro, claro, por el rollo exótico. Yo me cagaba en ti, eh, pero... O si no... No, no. No, espérate. Leche de coco. ¿Que elija entre dos? Bueno, no sé. Remolacha también me parece bien. Vale. ¿Cruda o cocinada? Como lo salga del... Vale, entonces remolacha o leche de coco. Remolacha o leche de coco. Que elija entre las dos. Perfecto, ya nos dirá si le ha parecido bien o no. Venga, va. Te haré llegar su mensaje. Vale. Hostia. Irmamos un poquito el delantal para... Sí, venga, métele. Para esto, mira. La caballa esa... Esto me lo voy a comer yo ahora. No, a ver, la caballa está buena. Sí, joder. Sí que está buena, tío. Créetelo. Tengo por aquí rotu. Podría haber sido mejor, eh. Y peor. Sí. Claro. Esa caballa, esa caballa bien hecha la brasa, tío. Si nada más que la caballa así a mano, está tremenda. Bien, joder. Que se vea que está usadito. Bueno, pongo aquí grisos. Dedicatoria al aire. Aquí en los bolsillos. Como tú quieras. Sí, voy a poner aquí... Persigue tus sueños. Ahí está, tío. Que quien se lo ponga es en poder. O sea, que se lo ponga y sienta una energía por esta zona. Eso es. Y cocina... Y cocina. No te voy a decir yo lo que tienes que cocinar. Claramente. Claro. Joder. Yo era rapper antes, eh. Hostia, jate. Vaya taqueo que te he hecho aquí. Vas a enseñarlo ahí. Vale, pues lo subastamos y todo lo que saquemos para todas esas familias que lo están pasando jodido con este tema. Eso me parece guay. Y el rotulador también, por si quieren poner otra cosa. Y luego te mando yo otro a ti. Pues me ha encantado, tío. Oye, Alex, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido una experiencia. ¿Te ha pasado, tío? Puta madre, tío. Me ha parecido... Me ha pasado muy bien. He sufrido un poco porque pensaba que iba a ser más fácil, la verdad. ¿Por los ingredientes? Sí, porque joder, me quedo ahí cuando no sabes qué cocinar. Yo te pregunté, eh, y me dijiste, pon lo que quieras. Ya, 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 ya. Claro, pero hoy en esta misión es un... Ya no, pero tampoco he ido a destrozarte. No, no, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Oye, pues me alegro. Te lo has pasado bien. Me lo he pasado guay, tío. Me lo he pasado muy bien. Gracias otra vez. Bueno, gracias a vosotros. Y aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!